Un vaso, que es para Jerusalén, que molita eres, calles de oro, madre cristal. Un vaso, que es para Jerusalén, que molita eres, calles de oro, madre cristal. Un vaso, que es para Jerusalén, que molita eres, calles de oro, madre cristal. Un vaso, que es para Jerusalén, que molita eres, calles de oro, madre cristal. Un vaso, que es para Jerusalén, que molita eres, calles de oro, madre cristal. Si no, que estamos teniendo No sé si puede Verificar esto es el lugar ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, pues invítame al punto Aleluya, gloria al Señor Gloria a Dios Bendito Dios, aleluya Damos gracias al Señor Por esta oportunidad Que nos ha dado nuevamente De estar aquí en su casa Nada es hermano, sabe pastora Nada es hermano Gloria a Dios Así que tú también que estás trabajando para Dios allá Donde quiera que te encuentres El Señor te dice hoy Nada es en vano Nada de lo que hagas para mí Es en vano Estamos trabajando para Dios Y viene recompensa del cielo Y para la eternidad Gloria al Señor Vamos a ir rapidito al estudio bíblico de hoy En Cristo Todo es nuestro Le hemos puesto este tema Y vamos a buscar la Biblia Primera de Corintios Capítulo 3 Bendito sea el nombre de Jesús Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Bendecimos a todos los amados Que estén allí A través del lete de Facebook Gloria al Señor A toda la familia Amigos La familia de la fe Están allí con nosotros Estamos una vez más aquí En el estudio bíblico En la iglesia de Jesús El príncipe de los pastores Primera de Pedro 5 4 Ubicada en el 43 de la Somer Street En Potocer, Rora Island 0 28 60 Todo aquel que Tenga alguna petición Algún mensaje Gloria al Señor Nos puede escribir por El mismo Facebook Los que tengan el teléfono Por Instagram O por Messenger Amén Y vamos a estar contestando La brevedad posible Gloria al Señor Así que vamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos a leer Este Esta palabra Comenzar este estudio bíblico Amén Está por ahí Nuestra pastora La parte de atrás Mis manos Derechas Y la izquierda también Gloria al Señor Así que dice La palabra Del Señor Dice De manera que yo Hermanos No pude hablaros Como a espirituales Está hablando Pablo Gloria al Señor Un punto bien Importante Un punto bien Importante Está hablando De que él no se podría Dirigir a las personas Como personas Espirituales Sabemos que el ser espiritual Es una persona Obviamente que alimente El espíritu Y como se alimenta El espíritu De la persona En ayunos En oración Lectura de la palabra Entrega Y sobre todo Sometimiento Ejecutar El llamado del Señor Que es Santo Faltarse del pecado Faltarse del mundo De lo que Dios No le agrada Gloria al Señor Dice Si no como a Carnales Como a niños En Cristo Ahora voy a hablar Un punto ahí No es malo ser niño Porque Jesús dijo Que para entrar Al reino de los cielos Tenemos que ser Como un niño Pero también La Biblia también Nos dice Que Dios viene a buscar Que mías madures Maduras Perdón Ese ser espiritual Que va a crecer O mejor dicho Que Dios le va a dar El crecimiento Gloria al Señor Amén Dice Hostia beber Leche Y no Vianda Porque aún no era Incapace Ni soy capaz Todavía Se dirige Pablo A los corintios Y les Estaba diciendo En otras palabras Los traté Como bebé Porque Si le doy Palabra dura No van a poderla Resistir No la van a poder Digerir Hay personas En el evangelio Que son maduros El Señor le da Una corrección Lo reprende O le da Una palabra fuerte Y saben digerirla Y saben escoger Lo que es para ellos Y lo que no es para ellos Desecharlo Amén Pero hay personas Que de tan siquiera Oír un predicador Como no son Maduros Espirituales Comienzan A Contrarrestar El mensaje La palabra La crítica Y por ahí Empieza el corazón Y la lengua A bombardear Muchas cosas Entonces Gloria a Jesús Por eso Pablo Les dice Que le dio a beber Leche y no vianda Yo le he dicho a muchas personas Ya es tiempo De que empecemos a beber A comer vianda Porque la leche Para niños Que son inexpertos Pero la vianda Nos hace expertos Y Quiero tocar un punto Que es bien importante Porque cuando no somos Esta serie de personas Que Receptivos Que todo Explotamos Yo era un hombre Violento en eso Tú me decías algo Alguien decía algo Yo Bala me dio Botaba el bate La bola Jompía Todo Entonces Y Para Para recibir La vianda Tenemos que tener Mucha paciencia Y tenemos que saber Refrenar La lengua Controlar Los pensamientos Controlar Lo que vaya a salir Del corazón Porque La Biblia nos dice Que Retengamos lo bueno Y desechemos lo malo También nos dice Que el hombre de Dios Es pronto Para escuchar Tardo para hablar Y tardo para irarse Entonces Esas son cualidades Que desarrollamos A través del camino En el proceso Hemos visto Mucha gente Lamentablemente Que empiezan En el proceso Y los procesos De muchos Son más fuertes Que otros Y en vez De mantenerse Ubicados En lo que quieren Le demuestran A Dios Que sinceramente No le quieren servir Como Dios quiere Que ellos les sirvan Porque comienzan A apartarse No yo no quiero eso Y entonces La ruptura Es peor Porque hay un enemigo Que espera Que las almas Se vayan Para hacer de ellos Todo el mal Que pueda Y se llama El diablo El Señor Lo reprenda Donde quiera que esté Ese es el enemigo Del ser humano Entonces El hombre carnal No puede entender esto Pero el espiritual Si lo puede entender Su nombre ¿Algo que tenga Que decir pastora? No Por ahora no Bueno La pastora Me levanta los pies Las manos Me tira con un libro De allá ¡Eh! Oye Aleluya Dice el versículo Número 3 Recordemos que estamos En el libro De Corintios La primera carta De Corintios Versículo 3 En el Perdón En el capítulo 3 Y el versículo 3 En el estudio bíblico Todo es nuestro Gloria al Señor En Cristo Todo es nuestro Porque aún Alabado sea Dios Sois carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis Como hombres Esto es bien importante Porque esto lo vemos En las iglesias Siempre Cuando hay Inmadurez Cuando hay Por ejemplo Ahora mismo Tenemos un grupo De personas Legalistas Extremistas Y Tienen celos Porque Dios me dice A fulano Pero a mi no Aquel No se viste Como yo No tiene la túnica Hasta abajo No es sacerdote No se afeita Se saca las cejas Se pone tenis Se viste así Entonces Dios Dios lo bendice Y yo estoy En bala O me tiran O me tiran Hay un tirijala Y una contienda Entonces Ese bando Que está siempre Persiguiendo Al otro A la otra parte Del equipo Ese bando Está desaprobado Por Dios Aunque ellos Piensen Que están aprobados Porque la palabra Aquí dice Que Son Carnales Porque dice Habiendo entre ellos O vosotros Le dice Pablo A los corintios Y yo cojo el ejemplo De lo que sucede Hoy en día Celos Mire si un pastor Progresa Un evangelista Progresa Pues gloria a Dios Dios a nosotros Nos ha enseñado El orden Pero Dios también Permite una serie De cosas Para moldear A las personas Y Dios sabe Lo que hace Amén Pero en términos De bendición De prosperidad De De que Dios se glorifique En un lugar O unas personas Pues mira Disculpe Tenemos que estar contentos Esto pasa en las familias Ah Que porque mi primo Tiene casa Si él se estuvo En la cárcel Se estuvo preso Y mira Tiene de todo Y yo que lo hice bien Vivo en el mismo lugar No tengo ni para apagar la luz Siempre ando con ropa vieja Roca Bueno porque El primo Decidió entregar su vida a Cristo Pero tú decidiste Quedarte igual Y ahí está la gran diferencia ¿Cuántos halaban a Dios? Vive Dios Dice Pues habiendo entre vosotros Cero Contienda Que es una contienda Una pelea Y quiero Hacer un hincapié rapidito En esta parte De la contienda Porque no quiero Que nadie se confunda Cuando vamos O lleguemos Al libro de Judas Dice Contiende Ardientemente Por la fe Y quiero hacer Un hincapié Dios permite Que haya Una pelea O una contienda En cierto punto Por la fe En Jesucristo Eso está justificado Por la misma palabra De Dios Por el mismo Espíritu Si porque si alguien Viene y te dice Cristo no vino Cristo Eso son Fábulas Yo no voy a seguir Ese camino Y se quiere volver Estoy hablando De la iglesia De gente que Han decidido Tomar decisiones Adversas A lo que dice El evangelio Pues entonces Hay que contender Al clientemente Por la fe Buscando la forma De que esa alma No cometa El peor error Que es apartarse Del Señor Jesús Amén Entonces quiero Que entiendan Que la Biblia Tú tienes que entender Y conocer La mayor parte De los libros De los capítulos Y sobre todo Del evangelio ¿Por qué? Porque ellos Están atados Unos con otros Y tienen Revelaciones Y tienen rema Y te enseñan Pero Si tú no lo leigas Con ayuno Y oración Vas a ser Una persona Que nada más Lea la Biblia Y la dice Para frente Entonces te preparas Un mensaje Y parece un político No, vamos a vivir En el espíritu Porque la Biblia Es espiritual Y se disierne En el espíritu Por eso mucha gente No la pueden entender No se sienta mal El que no la pueda entender Lo que tiene que hacer es Decirle a Dios Introduceme Tus ayunos Cierra mi estómago Y quita mi apetito Y esfuérzate Cuando el estómago Se te levante Y la carne Dile que no Y sujeta Mientras más largo Los ayunos sean Más la revelación Ahora La revelación No puede estar Simplemente Con el ayuno Y oración Si no hay palabra No hay complemento Eso es como ir a Kentucky Y pedir el pollo Y se dejaron Las papitas Y el refresco Y está ahogado Alábalo si puede No Tienen que pedir El complemento La combi completa Como dicen por ahí Gloria a Dios No mal interpreten Vamos hablando de comida ¿Verdad? Las papas El pollo La ensalada La soda Y mi mamá de esposa Siempre pide el postre Y si no se lo da Hay problemas Aleluya Así que Dice Y disensiones ¿Qué es una disensión? Una división Dice que No soy carnales Y andáis como hombre Otra cosa Que está trayendo Disensión a la iglesia Es el El término Doctrinal De como supuestamente El cristiano Se debe Y eso es totalmente Erróneo El cristiano La biblia No le dice El cristiano Una vez Te aceptes a Cristo Y te bautices Tienes que ponerte Este traje O tienes que ponerte El cristiano Corred about City by La biblia No dice Tienes que ponerte Este uniforme No La biblia Lo que dice Que te vistas De fe De la coraza De justicia Del yermo De la salvación Mi alba adora Jesús Del cinto De la verdad Y de la sandalia Del evangelio De la paz Del escudo De la fe Como ya bien dije Y de la espada Que es la palabra De Dios Si no tenemos Esas vestiduras Estamos desnudos Y Satanás Puede hacer Lo que sea En un momento dado Tengo Una revelación De Dios Que el Espíritu Me está diciendo Para que la gente Aprenda Un poquito más De la profundidad De Dios Gloria a Jesús Cuando fueron A atrapar al maestro Él lo había dicho Que todos se iban a ir Y lo iban a dejar solo Pero también Él lo había rogado Y uno de los que Estaba con él No se dice Que el discípulo Pero uno de los que Estaba con él Dejó la sábana Y salió desnudo Y los otros Salieron corriendo Tenía que pasar Pero vamos a ver El punto Si no hubiese tenido Que pasar ¿Por qué tenían Que correr Si Dios No nos da Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y que Dominión propio Pero tenían Que escapar Para que Jesús Fuera crucificado Se cumpliera El propósito Y ellos Por ende Siguieran Llevando ¿Qué? El mensaje De salvación Aleluya Amén Dice el verso 4 Porque diciendo El uno Yo ciertamente Soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolo No soy carnal Esteló Alaba Se vaya por ahí 1, 2, 3 Probando Yo soy de Ni Yo soy de Leonel Yo soy de Fulano Yo soy de Sultano No Usted es de Cristo Lo que hay En la tierra Es un organismo Compuesto por Dios Llamado Cuerpo Dos manos Dos pies Dos ojos La boca Las orejas Pero aquí Nadie es de nadie Somos de Cristo Por años Se ha usado Un término Que es más De la sociedad Que de la Biblia Que es este Mentor La palabra Mentor Tú necesitas Un mentor Alguien que te guíe Alguien que te ayude Entonces para que está El Espíritu Santo Una vez me dijeron eso Y yo le dije Bueno pues si tú Quieres ser mi mentor Entonces quiere decir Que tú vas a coger La posición de Dios No es lo mismo Gloria a Jesús Porque a mucha gente Le ha funcionado Pero el término Mentor Es como Se ve como Quitándole al Espíritu Santo Su postura Porque un consejo Es una dirección Pablo estuvo Con mucha gente No sé si fue con los Efesios Estuvo 13 años Los Corintios Gloria a Jesús Y estuvo Que guiando Ese pueblo Pero él no le hablaba De Pablo Él le hablaba De Cristo Ahora Cristo estaba ahí Presente En carne y hueso No Pero si En El testimonio De Pablo Entonces Pablo estaba Trabajando Para con ellos Para que Para que ellos Desarrollaran La fe En el hijo De Dios Amén Disculpe Dice el verso 5 Que pues Es Pablo Y que es Apolos Servidores Servidores Por medio De los cuales Habéis creído Y eso Según Lo que a cada uno Concedió El Señor Como cuando Los de Coré Estuvieron en contra De Moisés Que le dijo Pero que es Moisés Y que es Harón Hemos tenido Muchas vivencias Incluso los otros días Una persona Me pide oración ¿Verdad? Porque tiene un familiar Enfermo Uno se estaba muriendo Y yo le escribí Que sí Que vamos a orar Dios decide Llevarse A ese familiar Y Vio un post Mio Y me envió Un mensaje Diciendo Llorando Ay que usted Cuando yo le pedí Usted no contestó Y mi hermano Se murió Y Dios me dijo No te sientas Culpable Porque No porque tú Me pidas Que yo no haga esto Yo no lo voy a hacer Tú me puedes Clamar Y gemir Y pedir Y orar Pero la determinación La tomo yo ¿Cuántos alabas a Dios? Así mismo es Y el Espíritu me decía Tranquilo No te sientas mal Ella está herida La persona está herida Y yo le escribí Lo que el Señor Puso en mi corazón Pruevemente Para no dejarla Ignorarla Yo creo Fielmente Que el siervo de Dios Tiene que Estar atendiendo A las personas Como si fuera La representación De Cristo Que si las personas Vinieran a Él Pues Aunque tarde o temprano En mi caso A veces estoy guiando Y es bien difícil Estarle escribiendo Pero en un momento dado Contento O contestamos Gloria al Señor Y el Señor me decía Que le dijera eso O sea Yo oré Y le escribí arriba Que yo si oré Pero el Señor Le terminó Llevarse a su hermano ¿Quién soy yo? Para decirle a Dios No hagas O hago Mira Estás mal ¿Sabes? ¿Cómo es contender Al vaso Con su hacedor Con el alfarero Al ababadoras El ojo Y abasoma Tenemos que entender Que Dios Es el que decide Y el que tiene La última palabra Y si yo me muero Mañana Guau Y la gente dirá Y dale Leonel Con la muerte Ya mismo se muere este Pero es que Tengo que serle Realista Yo quiero llegar A 10, 80 Yo no sé 90 Después que pueda Que sea levantar La pierna Al abalo Pero Si Dios decide Que no Yo le voy a decir No mira Que por favor No todos Los casos Van a pasar Como el rey De Isaías Que le dijo Que recogiera Su casa Su cuarto Su esto Aquello y lo otro Porque se iba a morir Y Dios le concedió 15 años Más de vida Pero no todos Los casos Así Cuantas veces Se ha ido a orar A los hospitales Por gente Agonizando Y se ora Y a los par De días Se fue Porque El dar la vida O quitarla No depende Del siervo Sino del dueño De la vida Aleluya Amén Y la gente No entiende esto Porque simplemente No quieren buscar A Dios Como es Porque si leyeran La palabra Si estudiaran Si oraran Si se metieran En ayuno Oración Y creyeran Dios le iba a dar La misma revelación Que nos ha dado A todos nosotros Por toda la eternidad Porque desde El primer hombre Adán Hasta ahora A todo el que busca A Dios Dios lo encuentra Dice la Biblia Gloria a Jesús Encuentra al Señor Así que Así es El Dios De Jacob Dice el verso 6 Yo planté Apolos Regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Volvemos a lo mismo La pastora Es una función Adora Da su mensaje Los anuncios Limpia Yo doy el mensaje Llevo a la gente aquí Hago cualquier cosita Alguien necesita Se la ayuda Si se puede Etcétera Tratamos Todo Lo humanamente posible Por evitar La Biblia En todo su contexto Pero El que da el crecimiento El que quita El que pone El que permite Se llama Jehová Señor Y a través De Cristo El Espíritu Santo Que gime Por nosotros Con gemido Indecible Pero si la persona En su corazón Está vacilando En la iglesia O hace lo que Le da la gana O se le dice Que haga algo aquí Allá Por allá Vive escondido El pastor No me ve Si no te veo yo Pero Dios te ve Segunda cosa Es que tengamos Un tropiezo Una caída Un desliz Dios permitió algo A ver Caímos Nos esbalamos Nos dimos Pero vamos a pelear Por estar Donde Dios Dios nos puso Desde el principio El primer amor En las primeras obras Bendito Dios ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya Porque Él es el que da El crecimiento Dice el 7 Así que ni el que planta Salgo Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento El 8 Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor Tenemos que trabajar No podemos descansar Tenemos que trabajar Confiado Recto Creyendo Y haciéndolo serio Para que las personas Crean en nosotros Y vamos a recibir Recompensas Los que siembran Y riegan O sea Los ministros Pastores Evangelistas Maestros Somos lo mismo El único que es diferente A nosotros Es Dios Porque es Espíritu Pero nosotros somos Sus siervos Sus utensilios Sus amigos A los que Él le haya revelado El reino Gloria al Señor Disculpa Pero tenemos Gloria al Señor Que esforzarnos Por trabajar Hayan vacas En los corrales O no hayan vacas En los corrales Gloria a Jesús Dice el 9 La madera Sien de madera Para poder Terminar Lo que empezaste Porque hay personas Que Dios No les puede entregar La obra O el ministerio El cual Las ha llamado O los ha llamado Porque ellos No Ni creen en eso Entonces Se ponen ellos mismos En los táculos No quieren Ni tan siquiera empezar No analizan Los materiales Que tienen Y tienen mucho material Y esto puede ser Comparativo Con aquellas O aquellos Aleluya Aquellas Donde el Señor Entrega los talentos Aquellas personas Donde Dios Le entrega talentos Y viene uno Y dice Señor Aquí está el talento Que me diste Lo enterré Abajo de la De la Lo guardé Abajo de la cama O lo enterré Porque tú eras Un hombre De esta forma Y yo pues En otras palabras Tuve miedo Entonces El Señor No va a venir A consolarte El Señor No va a venir A decir No te preocupes Está bien Vamos Está bien Siéntete por ahí No La Biblia dice Que el Señor Dirá en aquel día Al siervo malo Átalo de cabeza y pie Y tíralo Y tíralo Hasta afuera Y su talento Dáselo al que tenga Diez talentos Y aquel Siervo Cuando coge el talento Dice Señor Tiene diez talentos O sea que el talento Que Dios le había dado A ese hombre Valía por diez Wow Siento a Dios Ten cuidado Porque si tienes Dores de revelación Es un talento Si tienes Dores de sanidad Es un talento Si tienes Dores de canto Es un talento Dores y talentos Son similares Son utensilios Que Dios usa Para la construcción Del cuerpo de Cristo Que es la iglesia La cual va a preparar Para cuando suene La trompeta Gloria a Jesús Entonces Si tú te detienes Por esto Por aquello Fulano Mira para allá Y la ola Y aquello Y el problema Corre peligro No te detengas Extiende De hacia adelante Lo que te estorbe Sácalo del medio Si puedes Sácalo Sácalo Y si no Clava a mí Yo te responderé Dice el Señor Porque tienes Que cumplir El llamado Por tu bien Sobre todo A los que Dios Le ha entregado Sus talentos Sus dones Son bien Importantes No importa Quien se levante El primo El tío El gato El perro El vecino Quien sea Tú tienes Una responsabilidad Individual Para con Dios La colectiva Es con los demás Que eran creyentes Pero los incrédulos No van a tener parte Porque no creen Tienen que convertirse De la incredulidad Al creer Al creer Gloria al Señor Verso 10 Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Yo como perito Arquitecto Puse el fundamento Y otro Edifica encima Pero cada uno Mire Como sobre Edifica Hay que tener cuidado Como se Sigue Sobre Edificando Por eso es bien Importante Ver Como Pablo Predicaba Ver Como Pedro Predicaba Ver Como Juan Predicaba E imitar La fe De los pastores Como dice la Biblia Ver sus resultados E imitar Su fe Y no Resultado Conforme a público Porque Hay pastores Que tienen Miles de personas Eso no Eso no es lo que Significa Hay pastores Que tienen Uno o dos Nosotros tenemos Poquita gente Hemos tenido Mucho Es imitar Su fe Mi fe De que Tú me dices algo Para Cristo No hay nada Imposible Alimenta tu fe No No pero es que El señor Dice Pero 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 Hay que echarlo Al pero Zafacón Alábalo El perro No te va a dejar Que tú Llegues A alcanzar Lo que Dios Ha dispuesto Para contigo Y los tuyos Tanto A esta enferma Se está muriendo Si Pues Dios La puede salvar Pero Ahí la acabaron De matar Si Este Viene una tormenta Dios dice Que cuida mi casa Pero Ahí se fastidió La verja Contó Porque viene El pero Es el amigo Del diablo La inseguridad La amiga Del diablo Mata duda Mata fe Perdón La duda Es enemiga De la fe Porque Siempre está En contra Son obras De la carne Que tienen que morir Por eso Hay que tener cuidado Como se sobre edifica La casa El carro La bendición Va a llegar No te enfoques En eso Enfócate En lo espiritual Bendito Dios Santo Aleluya Dice Porque nadie El verso 11 Estamos en 1 Corintios Capítulo 3 Verso 11 Porque nadie Puede poner Escuchen Nadie Puede poner Otro Fundamento Que el que está Puesto El cual es Jesucristo Dive Dios Disculpe Vamos a tener que Dejar de comer Antes de llegar Para acá Porque Levantando Y sentando Gloria al Señor Se agolpa La comida Y lo case Gloria a Jesús Usted puede hablar De Elías No es que usted No predique La Biblia O le arranque Páginas O capítulos O el viejo testamento Que hay gente Que le hablan Algo Así como estoy hablando Es como si lo fueran A matar Porque no entienden Lo que hacen Es que cogen Un verso bíblico Preparan algo lindo Y ay que chulería Está bien Pero estás preparado Aquí En la malanga Alábalo Aquí En la madurez Aquí En la verdad Aquí En la salvación Que es el evangelio Estás preparada Estás preparado Puedes hablar De Elías De Eliseo Yo he hablado De todo el mundo De Abraham De la bendición Pero el fundamento Lo principal La piedra Que desecharon Los constructores Se llama Jesucristo No hay más nadie Abraham no salvó A nadie Moisés tampoco Elías tampoco Ninguno de ellos Murió por la humanidad Se llama Cristo Jesús Jesucristo Fue el que murió Tú quieres ver a Dios Invoca el nombre de Jesús ¿Quieres que Dios Se pegue a tu lado? Clama el nombre de Jesús Cuando dice la escritura Que Isaías 33 Jeremías 33 Reclama a mí Y yo te responderé Te está hablando El mismo Cristo La voz de Dios Cuando dice Juan Capítulo 1 Que él era el verbo Y el verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios mismo Entonces hermanos Amados Tenemos Que predicar a Cristo Porque el que salva No es el ministro El utensilio Que Dios usa No salva Ni sana a nadie Pero el que vive En el sí El poder Está A Solamán Solima Está En el nombre De Jesús Si ahora mismo Viene Cristo Aquí A Roraima ¿Cuánta gente Se iría con él? Gran pregunta ¿Verdad? Vamos a hacerlo global Si Cristo decidiera Llevarse a la iglesia De una vez ¿Qué pasaría Con los que tienen El fundamento En otras cosas? El fundamento Es como una plataforma La base La idea central La importancia De todo Es Cristo Ah no Que Jehová Es un hombre Que mire La gente no sabe Ni lo que habla Cristo mismo dijo Nadie va al Padre Si no es a través De mí Porque el Padre Está en mí Yo estoy en el Padre Y el Padre Me lo ha entregado Todo a mí Dice el Señor Entonces el inteligente Clama a Cristo Y adora al Padre Esto es para las personas Que no sepan Que Dios Está cambiando La tradición Esa Que vale Tu tener Sentir Unas cositas Que a veces Son emociones Para muchas personas Gloria al Señor Y se tuercen En los pensamientos Y no es malo Leer la Biblia En los proverbios En los salmos Pero entonces Tienes que entender Cuando esos proverbios Y esos salmos Se manifestaron En la tierra Y su nombre Se llama Jesús Ahí está la Biblia Caminando por la tierra Aleluya Cuando usted lee El Evangelio Usted está viendo Gloria al Señor Desde Desde Génesis Hasta Apocalipsis Toda la Biblia Explicada En el Evangelio De Cristo Entonces la gente No entiende Porque coge Que el libro Algarita Lo loco No Ore Vaya hacia Mateo Estudia Jesús Estudie poco a poco Después los discípulos Los hechos Y después Va entendiendo Que no hace falta Dejarse las cejas Así como dos montañas De pelo Y los sobacos Hasta acá Que parecen quebradas Alábalos Y las piernas Que parecen monas Algunas mujeres Por ahí O sea No tienes que llegar A esos extremos De Conságrate Eso es consagración Yo creo que eso es Una falta de higiene Que yo creo que Desodorante Usan algunas Alábalos Si puede Hay unas hintias Hermanos Por ahí Que no se junta Desodorante Y le pregunten ¿Dónde está La calle Laurel? Right there Cuando te hacen así Muchachos Te saca la araña Por ahí Y el oro A la cosco Allá en Guayalilla Y no es para que nadie Se sienta mal Es que es verdad Eso es una mente Reprobada Eso es una mente Errónea Hay viejita Gloria al señor Que pues ya Pues su edad Pues vive 80 90 Eso es diferente Pero que yo enseñe A alguien A vivir así Antihigiénicamente Eso no es el evangelio Ni la música A que cánticos Háblense Con cánticos E himnos Espirituales Alabando Y dando gracias A Dios Lo que Dios quiere Es que todo Lo que salga De tu corazón Sea dándole Gracias En una forma De himnos De cánticos Que sean espirituales O sea Que envuelvan Los instrumentos La palabra De Dios Aleluya Y yo hablaba Con Dios Y Dios me decía Lo que pasa Que hay algunos ministros Que tienen sus talentos Pero no ayunan Perdón Y el ayuno Es bien fundamental Para que el espíritu Se mueva en las letras Porque cree que la Biblia Dice Que tengamos Sal en nosotros Es la unción Nada más va a podrir El yugo Que la unción Nada más va a sanar El enfermo Que la unción Que sale A través de las letras A través Aleluya Del evangelio De la palabra Por eso es que Hay 20 mil maestros Doctos Doctores Que todo es Alguien dice algo Y le ponen otra cosa Y no lo hacen Con el propósito De enseñar Y están huecos No tienen espíritu No tienen nada ¿Por qué? Porque no ayunan No oran Y no es una crítica Es una verdad Hay que ayunar Hay que orar Hay que Aleluya Apartarse con Dios Hay que ser espiritual Y cuando habla De lo espiritual Hay veces Que en los cánticos Salen lenguas espirituales Que no sabemos Cuáles son Que desatan misterios Y ahí es que Se mueve el Señor Y la gente dice Mira Siento que se me paran Los pelos Que es esto Que estoy sintiendo Y no saben Que es la presencia Del Señor Que los ríos De agua viva Corren por todo Nuestro ser Entonces no puedes dejar Que ese espíritu Mengüe Mejor que Mengüe tu carne Y no tu espíritu Aleluya Amén Verso 12 Dice así Y si sobre este Fundamento Alguno edificare Oro Número 1 Oro Plata Piedras preciosas Madera Eno Hoja rasca La obra de cada uno Se hará manifesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego la probará Las obras De los que tienen Obras Van a ser Probadas Como el fuego Aleluya La Biblia dice Que vamos a ser Probados Como el fuego El oro Se prueba Como el fuego ¿Para qué? Para ver si es oro De verdad O es por fin Eso está ahí Entonces Viene la prueba Te pisan un caño Sale corriendo ¿Qué clase profeta eres? ¿Qué clase evangelista? No hermano Pele Si Jesús peleó Pero sin faltarle Respeto Ponga su posición Pedro decía Que todos preparemos Que defensa Con mansedumbre En caso que nos juzguen No es malo Defenderse Ahora malo es Que le faltemos Y respeto a la persona O que Viremos para el lado Y le metamos Un derechazo Como hay por ahí Que hay dos o tres Vociadores Alábalo si puede Y ya me contaron Que a uno le dejaron El cachete En el otro lado Alábalo No se puede Hermano El que le tumbó La oreja Al 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 Soldado Fue Pedro Pero todo tuvo Una ¿Qué? Representación De una enseñanza Porque eso es parte De una obra de la carne Eso es una pelea Y aquí Nuestras armas Las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción De fortaleza Amén Entonces Y derribando Todo argumento Y todo lo que se levanta En contra De la obediencia A Cristo No es al pastor El evangelista El maestro Es a Cristo Entonces Mira hermano No se metan Debate Aunque aquel Dice Que la iglesia Que aquel Se fue con los liberales Que se vaya con quien le da la gana Si el que salva Si el que salva O pierde es Dios Porque hay gente Que creen Que van a dirigir Ese baño Como si fuera Moisés Mira hermano El tiempo de Moisés Pasó El tiempo de Aarón Pasó Eso es para que tú y yo Veamos el ejemplo De como Dios Se mueve Si Dios te manda La cosa cambia Pero hay gente Que se mandan ellos Ni se atreven Decir Dios me dijo Porque son embustes Dios no les dijo nada Por eso están dos o tres enfermos Y por ahí fastidiados ¿Por qué? Porque han sido Reventes y desobedientes Y hasta que no se conviertan A la humildad Y a la sujeción Toda la vida Le va a ir mal ¿Cuántos alaban su nombre? Tanto Dice Si permanece la obra De alguno Que sobre edificó Recibirá compensa Si la obra de alguno Se quemare El sufrirá Perdida Si bien el mismo Será salvo Aunque así Como por fuego Dieciséis No saben que soy Templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Hay que cuidar esto Este es el templo No las cuatro paredes Soy yo Diga conmigo Yo soy templo de Dios Que tengo que cuidar Amén Templo de Dios Aleluya Si alguno destruyera El templo de Dios Dios lo destruirá A él O sea Si alguien te mata Tú eres templo de Dios Dios se va a cargar de él Mira como Judas Destruyó Al templo de Dios Que Jesús Al traicionarlo Que pasó Dios primero con él Cayó De cabeza En el infierno Y se le abrieron Todas Censos y las estrías Y se salieron por ahí Eso está en la Biblia Porque Porque mía Es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Cosa horrenda Es caer en las manos De un Dios vivo Entonces la iglesia Tiene que entender En donde Dios La posicionó En la palabra No puede venir Ningún brujo Ningún hechicero Ningún maldiciente Ningún hijo del diablo Ningún satanista Ningún jeverde Ni ningún este De esos joqueros Diabólicos Que andan maldiciendo a Dios Diciéndote a ti No, 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 no Nosotros tenemos Poder y autoridad Pero Jesús dijo Que el que te Llegué de una vejilla Pone la otra Jesús dijo Que el que te maldiga Bendíselo Porque fuimos llamados A recibir bendición Se supone Que seamos ovejas Y le pedimos a Dios Que no se nos olvide ¿Verdad? Porque a veces Esta carnecita Se le olvida Hasta Hasta la fecha Que Ahora va Y de momento Puede ser que las ollas Salgan volando también Lámonos si pueden Gloria a Jesús Aleluya Ya ni los tenis buenas Antes volaban los tenis Las ollas Las copas Aleluya Ahora somos personas De paz Y nos vamos Perfeccionando En esta palabra Como le decía yo A un amigo En estos días Que Job era un hombre Perfecto Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Cuatro cualidades Que el diablo Le dieron quilla Cuatro cualidades Perfecto Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Cuatro cualidades Que al diablo El señor Lo reprenda Le dieron celos Y envidia Porque él no puede Tener el cuerpo Hermoso y lindo Que tenemos nosotros Que nos parecemos Al padre Alábalo ahí Y gózate Así que Así es que tenemos Que andar Dice Si alguno Destruirá el templo De Dios Dios lo destruirá Porque el templo De Dios El cual sois Vosotros Santo Es Verso 17 Termina diciendo Porque el templo De Dios El cual sois Vosotros Tú y yo Los creyentes Lo que tenemos A Cristo Morando en nosotros Santo es Nadie se engañe A sí mismo Si alguno Entre vosotros Se cree sabio En este siglo Hágase Ignorante Para que llegue A ser sabio ¿Quiere sabiduría? Hazte el ignorante Después que lo pida Porque también La Biblia dice Que lo pidamos A Dios Que él da la sabiduría Gloria a Jesús Y este Este es el seguimiento El acontecimiento El otro segmento Del estudio bíblico Que estábamos dando La semana pasada El cual era El capítulo 2 Hoy es Primera de Corintios Capítulo 3 Y dice el 19 Porque la sabiduría De este mundo Escuche La de este mundo ¿De quién? De los poderosos De la ciencia Del gobierno De las leyes La sabiduría Que tienen las personas Que manejan el mundo Dice la Biblia Es insensatez Para con Dios Pues escrito está El frente a los sabios En la astucia De ellos Y otra vez El Señor conoce Los pensamientos De los sabios Que son Que vanos Hay que tener cuidado Con esa sabiduría Del mundo Que siempre Lo que andan pensando Es en business Negocios Millones Billones Trillones Y no sé Que viene después De los trillones Pero eso es lo que hay Hoy en día Bugatti Y Becerati Y Macerati Y Fulifati Y Ferrari Y Calibati Y de cuantas cosas Ni se han inventado Pero de Cristo Nada O sea que están Vanos en su entendimiento En su pensamiento Y eso es algo Pasajero El Ferrari El Lamborghini La casa con piscina Hasta la sanidad Hoy están enfermos Mañana están sanas Y después El viernes que viene Están enfermos Otra cosa Porque todo En esta vida Vanidad De vanidades Dijo el proverbista Pero lo eterno Lo que permanece Para siempre Jesús la roca Es conmovible El hijo del Dios Altísimo El que está A diestra del Padre Allá en el tercer cielo En el tercer cielo Es inmortal Inacesible Es eterno Busca a ese Olvídate del fejari Que se espudren la goma Y se revientan Y apestan por todos lados Y le cae agua Allá en el cielo No hay polilla No hay orina No hay pudredumbre No hay nada Él es eterno Cuerpo nuevo Él es invencible Inmortal Y vas a estar Con el verdadero Reino Reyes Y señor de señores Que se llama Jesucristo Gloria a Dios Dice El 20 Y otra vez El señor Conoce los pensamientos De los sabios Que son vanos 21 Así que ninguno Se gloríen Los hombres Porque todo es vuestro Diga conmigo Todo es mío Dígalo Todo es mío Todo es mío En Cristo 21 Así que ninguno Se gloríen los hombres Porque todo es vuestro Sea Pablo Sea Pablo Sea Pablo Sea Cefa Sea el mundo Sea la vida Sea la muerte Sea lo presente Sea lo por venir Todo es vuestro Y vosotros de Cristo Y Cristo de Dios Santo Jesús No te gloríes No te gloríes En ningún hombre Ni en ninguna persona Ni en nada De lo que tengas aquí Porque todo Dios Te lo ha puesto En la mano Al que cree Al que no cree No tiene ni una mosca Ahí Alábalo si puede Pero al que cree En Cristo Todo tiene en su mano Porque lo dice la Biblia La Biblia no miente Por eso hay dos o tres Que se van a enjelar Como un pot de espagueti Y se van a confundir Porque quieren decirle a la gente No Cuando alguien profesa O cuando alguien Se mantiene En una palabra De fe De poder Rápido vienen A contrarrestarle Y no sabe que Dios Es el que está hablando ahí Entonces la paga de eso De levantarse Contra el Espíritu Santo Es un buen leñazo De arriba del cielo Porque dice la Biblia Y esta no falla Esta no miente Es la palabra de Dios Dice 22 Verso 22 Primera Corintios Capítulo 3 Verso 22 Sea Pablo Sea Apolo Sea Cepa Sea el mundo Sea la vida Sea la muerte Sea lo presente Sea lo por venir Todo es vuestro Y vosotros de Cristo Y Cristo de Dios Todo es tuyo El mundo es tuyo Cristo Aleluya Somos de Cristo Gloria al Señor Los predicadores Son míos Alábalos si puedes Los evangelistas Son tuyos y míos Los pastores Son tuyos y míos Aleluya Lo que estás pisando Es el mundo Es tuyo Te lo dio Dios va Tu casa Tu familia Aleluya Tu trabajo Abre la puerta Que tú quieras Hay gente No que yo estoy buscando Un trabajo Empieza a creerle a Dios Si Dios te lo entregó ¿Tú crees? Dice Señor Abre la puerta Que tú dijiste Para mi vida De bendición Y ponle el nombre Cuando tú quieres Que Dios te pague Semana ¿Cómo yo he alcanzado Lo que he alcanzado? Porque le he creído a Dios Y eso no es nada Escuché al Señor Y me dijo Todavía no he visto nada Lo mejor está por venir Lo que te falta Gloria al Señor Y lo decimos Y lo decimos por testimonio Para que aquel Que crea También se le pegue la opción Y pueda alcanzar Sus bendiciones En Cristo Y si fue posible En el Señor Sean mayores Que la de nosotros Gloria a Jesús Entonces tenemos Que creer esta palabra Sea Apolo Cefa El evangelista El predicador Sea quien sea El mundo La vida Dice que es de nosotros La vida La muerte De nosotros Alábalo si puedes En Cristo Wow Esta malanga Está profunda Sea lo presente Sea lo por venir Todo es vuestro Y vosotros De Cristo Y Cristo de Dios Somos un pequeñito Si él lo dijo Mire Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Le diré Ese monte Quítate Y échate al mal Y te obedecerá Sí Señor Aleluya ¿Por qué no ganas El territorio? Esto es vivo Y se acabó Ahora mando yo En Cristo Y Cristo en mí Vive Cristo Aleluya Con tu cónyuge Con tu esposo O tu esposa Aleluya Tu familia Convierte tu entorno A ti Pero ¿Por qué la gente No puede traer A sus familias A Cristo? Simplemente Porque están agarradas A la tradición De los fariseos Y no se dan cuenta Las ropas Los zapatos Que si yo voy a la iglesia Y no me pongo la corbata Yo no puedo ir Que es una falta de respeto Todo ese montón De disparates Impide La manifestación Del Espíritu Santo Así que todo es nuestro En Cristo Jesús Amén Amén Vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a Este es el capítulo 3 Vamos la semana que viene Con el favor del Señor A menos que Dios No cambie el muñequito Al capítulo 4 Gloria a Jesucristo De Nazaret Todo Es nuestro Que tremendo Estudio Nos gozamos Como todos los miércoles Esperamos que Los hermanos Que lo hayan podido ver Lo compartan Si lo desean Esto no es obligado Gloria a Jesús Hay que hacer algo nuevo Y Nada Cuando usted Este medio down Recuérdese Lo que dice la palabra Y posiciónese Con autoridad No con prepotencia No con orgullo No con altivez Con autoridad Son semejantes Como el trigo y la citaña La prepotencia Y la autoridad Se parecen Entonces hay que tener cuidado Que no creamos Que tengamos autoridad Pero tengamos prepotencia Y creamos que tengamos Autoridad Pero tengamos Altivez de espíritu Y cosas así No autoridad Para decir La iglesia Tiene el poder La iglesia Tiene la autoridad La iglesia Está posicionada Por Dios en Cristo Porque Cristo lo dijo Porque los apóstoles Lo dijeron Y por último Porque lo dice La palabra de Dios Así que lo que tú quieras Pídelo al Padre Y desde ahora Eso es mío En el nombre de Jesús Sabe que me estaba acordando Y termino con esto Cuando mi esposa Estaba hablando Con el Landor Hace siete Ocho años atrás Para el 2013 Ella lavaba a la niña La bañaba En un espacio Bien pequeño Porque la tucha Ni yo cabía ahí Yo chocaba Entonces la nena Pues como Está en su proceso Gloria al Señor Ella tenía que bañarla allí Pero ella le estaba diciendo Mira necesitamos una casa Accesible Para poderla ¿Verdad? Para que ella tenga Más facilidades Y recuerdo Que el Landor Que estaba Se veía Que acá No creía Ni en la luz eléctrica Pero si Si no te preocupes Yo le decía a mi esposa Si no te preocupes Como que Siéntate a esperar ahí Y un día Para el 2013 No mucho después Maybe como Siete, seis, ocho años Si no No Seis, siete años después De llegar Estás viviendo en ese lugar Él le dice a ella Algo de un building Accesible Que iban a construir Y ella lo sabe Ella lo dice todo A cada rato Que yo lo voy a traer de nuevo Para que la abundancia sea mayor Y un día Vamos por el highway Y ya nos habían dicho Del lugar Pero ella miraba A su izquierda Bajando Hacia el sur Por una área del highway Y veía ese complejo Que estaban construyendo Y decía Mirando Tan este Conmovida Y asombrada Algo la llamaba la atención Y decía Esa es mi casa Y yo le decía Yo le miraba para el lado Yo ¿De qué tú hablas? Ese que está Si eso no está construido Esa es mi casa Como yo he creído En la palabra de Dios Desde que me convertí Y sé que el Dios De Jacob Es sobrenatural Y que a él le gustan Los locos Que creen así Aunque No sea eso Pero le gusta La gente loca Que le crea Gloria al Señor Yo me quedé callado Y cada vez que pasaba Yo decía Esa es mi casa Hay casa Va en casa Llegó un momento Que me tenía más loco Que los locos del manicomio Lágalo si puede Porque yo le decía Pero va a seguir Si tú no sabes Si eso es Además Eso es Ahí No van a querer el perro Teníamos un perro Eran dos Uno falleció Teníamos uno Y yo quería llevarme el perro Y me decía No Si él se tiene que ir Leónel La nena es más importante Todavía El Lándor no le había dicho nada Pues Gloria a Dios Mejor todavía El Lándor no le había dicho nada Pero ella ya estaba Y tocada por algo Que la llamaba la atención Y sabemos que es Al Dios que le servimos Gloria a Jesús Llega el tiempo Que el Lándor Le va a enseñar La supuesta casa Donde nos va a mudar Y Para sorpresa de nosotros Es el lugar Que ella estaba marcando Con su mano Pero sobre todo Por la fe Que está dentro del corazón O sea Te voy a dejar con esto Marca Tu territorio Marca tu casa Tu vida Con el Espíritu Santo Con el fuego de Dios Lleno del Espíritu de Dios Y ese Espíritu Empieza Con tu fe Todo puesto En Cristo Jesús Dios te bendiga Vamos a orar Padre Hemos hablado Tu mensaje El estudio bíblico Te pido Que bendigas a todas Las almas En sobremanera Que lo hayan escuchado Te damos gracias Por la edificación Que nos da cada vez Aleluya Que hablamos tu palabra Porque eres tú Quien hace las cosas Eres tú quien habla Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Bendecimos a Jacob Bendecimos a Israel De una manera especial Te pedimos la paz La prosperidad Por Israel Por el gobierno De aquí de los Estados Unidos Para que esa guerra civil No se dé Sino que tú Tengas otros planes Y aparte Como dice tu palabra Los planes del diablo Gracias Pedimos por la iglesia local Que donde quiera Que te los bendiga Pedimos por Niso Por su problema El cual pidió oración Pedimos que tú Los hermanos Que nos han hablado Por Messenger Por WhatsApp Que tú te glorifiques De manera especial En su salud Su ministerio En lo que estés haciendo Y que tú sigas Derramando Abundancia De tu presencia De tu unción De tu olor farragante Hasta que sobre Y abunde Gracias Dios En el nombre Poderoso de Jesús Amén Dios te bendiga De este guardia Hasta el domingo Gloria al Señor Tienen sorpresas por ahí Así que Espérala De este guardia De este guardia